En esta noticia que dice que Podemos rompió con su mar ante directamente el ninguneo de Yolanda Díaz a la señora Belarra. Así rompió con su mar. Pero claro, ¿ahora qué es lo que está pasando? ¿Puede ser Podemos el partido que directamente rompa en dos a Pedro Sánchez? ¿Puede ser esa mosca que directamente ponga contra las cuerdas a Sánchez? Lo cierto es que al señor Sánchez cada día se le pone todo más complicado. Porque antes tenía que negociar con su mar, ahora tiene que negociar con otro partido que es Podemos. Que por cierto ha dicho que no va a aprobar la amnistía. Ojo que esto es muy importante. Son cinco votos que junto al de Coalición Canaria se quedaría a Pedro Sánchez solo le sobraría un voto para el tema de la amnistía. Y ojo que abstenerse cualquier diputado del Partido Socialista no sería a transfuismo. Directamente sería actuar en conciencia. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido David Ortega. Buenas noches, don David. ¿Cómo está usted? Don Jesús Ángel, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. Se pone muy interesante la salida, la ruptura de la coalición de sumar. La actitud de Podemos ante la amnistía diciendo que no va a votar ninguna amnistía que afecte o que beneficie a actos de corrupción. Y si a esto lo sumamos Coalición Canaria, Sánchez se quedaría a un solo voto en el Congreso de Diputados para poder transmitirla o aprobar la amnistía. Bueno, vamos a ver los resultados. Desde luego las relaciones entre sumar y Podemos evidentemente no son buenas. Eso está claro. Y en política, don Jesús, ya sabes que a veces mueven más los odios que los amores. Y el tema está calentito. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero desde luego yo creo que mantener todos esos acuerdos que tiene que hacer Pedro Sánchez parece complicado. Vamos a ver cómo va evolucionando. ¿Puede ser este caso Podemos, esa bomba de relojería que rompa el gobierno Frankistin? Pues podría ser. Por poder ser, tienen esa fuerza y tienen esa capacidad. Lo que pasa es que también, don Jesús, es difícil luego, de cara a sus votantes, poder argumentar un cierto beneficio al Partido Popular. Yo creo que a todos estos partidos, más que unirles sus afinidades ideológicas, y que son muy complicadas entre todos ellos, entre Junts, PNV, Esquerra, Podemos, Sumar, PSOE, y yo creo que lo que les une a todos es un cierto odio, así, entre comillas, podríamos decir, político, al Partido Popular. Vamos a ver cómo evoluciona. Hombre, yo desde luego, como saben todos los telespectadores del Instituto TV, estoy en contra de la amnistía. Creo que sería muy bueno. Sería muy bueno para España y para la democracia y para el Estado de Derecho que esta ley no saliera. ¿Va a hacer eso Podemos? No lo sé. No sé cómo evolucionará todo esto. Le voy a hacer una última pregunta. Mañana ha habido un recurso ante el Tribunal Constitucional para que directamente suspenda el Pleno de mañana. Pues el argumento era el famoso Pleno del Parlamento catalán de 2017, y el Tribunal Constitucional en ese momento consideró que la ejecución del acuerdo impugnado produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación. En este caso, habiendo ya una sentencia privia, el Tribunal Constitucional, usted que es catedrático de Derecho Constitucional, ¿podría hacer una resolución que fuera en contra de lo que se dijo en su momento? Yo creo que veo prácticamente imposible que el Pleno de mañana se pueda suspender, don Jesús. Prácticamente imposible. Además, yo creo que no hay motivos para ello. Una cosa es todo lo que ocurre en el 2017 en Cataluña, y otra cosa es el Parlamento español. Yo no lo veo, no lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado. Suspender un Pleno del Parlamento español es un hecho de una gravedad y de unas consecuencias gravísimas. Yo no lo veo, no estoy del caso a fondo, no lo conozco a fondo, no conozco todas las perspectivas. Me estoy precipitando a la hora de dar mi opinión, lo cual no me gusta. Pero viendo la consecuencia del hecho, yo no lo veo casi al 100%, don Jesús. No creo que se suspenda un Pleno del Parlamento español, del Congreso de los Diputados. Lo veo prácticamente imposible.